El escritor Sergio Burguener Nicola presenta una visión poética honda, escueta y personal, donde el lector encontrará el valor humano que alienta en su poesía. Este libro es uno de aquellos que se aman por su sencillez y musicalidad, su contenido diverso que habla al ser, su esencia y sus sentimientos, y también al amor. Nos lleva por los entrañables senderos de la mágica naturaleza, mientras habla con la noche, el río, la luna, el mundo con sus paisajes, sus pájaros y su destino. Gracias por ver el video.